Cualquier futbolista desea representar a su país y más en un mundial. Lo que buscamos es dar una buena actuación, jugar bien, ya que la gente disfrute de ver a su selección, dar todo, entregar todo en la cancha. Es un honor, ¿no?, representar a tu país en una justa mundialista. México ya está para hacer cosas grandes en el mundial. Somos la selección Sub-20 y queremos hacer historia. Acompáñanos por Punta Seca. Acompáñanos en este sueño. México-Nigeria, 6 de agosto, por Azteca 7. Punta Azteca, compartimos la emoción.